Recortar y pegar dentro de secuencias genéticas como si fuera un editor de texto de esos que manejamos a diario en nuestras computadoras es algo difícil de imaginar y sin embargo cotidiano. No hace muchos años que se consiguió modificar secuencias genéticas con un mecanismo similar. Hoy recibiremos en estudios a uno de los responsables de abrir ese camino. Tendremos además la posibilidad de conocer a Cufina, una empresa de origen universitario que produce componentes para la industria farmacéutica. Les mostraremos los aspectos científicos detrás de la capacidad de los perros pastores de ejercer un trabajo clave en el desarrollo de la humanidad. Conoceremos además las propuestas y los reclamos de los científicos uruguayos agremiados en Investiga UI. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Hace unos 20 años comenzamos a conocer más sobre el genoma, ese libro de instrucciones que define a todo ser viviente. Dos décadas después la ciencia habla de manipular ese libro para modificarlo a su antojo. Sin dudas estamos en una frontera del conocimiento y hoy la estamos atravesando. Manejar el código genético requiere de ciertas técnicas, algunas implican agregar genes de otras especies, otras apuntan a cambiar el propio genoma sin elementos externos. Entre estas últimas la denominada CRISPR es la más difundida en todo el mundo y fue premiada con el Nobel de Química en el 2020. Como gran parte de los hallazgos importantes CRISPR es fruto de la curiosidad y la casualidad. En el origen de esta historia está el trabajo de Francisco Mojica, Francis. Podría ser fabricante de zapatos, pero es científico y su curiosidad cambió el rumbo de la ciencia de maneras aún impredecibles. Es un enorme honor recibir en estudios aquí en Sobre Ciencia al doctor Francisco Mojica, padre de la técnica de edición genética denominada CRISPR. Francis, un gusto tenerlo acá. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y un gusto tenerlo en Uruguay, que también viajar en estos tiempos todavía tiene un poco de azaroso, ¿no? Sí, pero ya teníamos ganas de volver un poco a la normalidad. Está muy bien. Elegí hacer ese comentario de que podría ser zapatero, porque bueno, por un lado su familia tiene una tradición en la industria del zapato, pero además eso de la curiosidad, ¿no? De esa serie de cosas imprevisibles que llevan a la ciencia y al descubrimiento. Así es, la serendipia que llaman algunos, ¿verdad? El encontrarte con algo casi por casualidad y luego seguir con ello esperando resolver alguna cuestión que te planteas tú mismo, ¿no? Y que a veces compartes con los demás y luego resulta ser algo incluso más grande de lo que podía sospechar. En una versión resumida, acá hay una historia que empieza en el servicio militar obligatorio, según usted contó, y que termina, bueno, en el CRISPR. En el servicio militar en sí mismo, no, lo que hizo el servicio militar fue retrasar un poco el contacto con la universidad tras finalizar mis estudios de grado. Lo que sí es cierto es que realicé mi servicio militar obligatorio justo enfrente de la universidad, donde luego me pasé a ver si me ofrecían esa posibilidad de iniciarme la investigación. Allí en Alicante hay una belleza natural, salinas con un color rosado muy especial y ahí surge, digamos, el elemento de investigación que desata todo esto. Sí, efectivamente. Este grupo que me acogió dentro del laboratorio de microbiología de la Universidad de Alicante trabajaba en ese momento con unos microorganismos que sorprendentemente son felices incluso en ambientes en los que no puede sobrevivir casi ningún ser vivo. Y estos son responsables en parte de esas tonalidades rojizas, rosadas, que cambian dependiendo de la concentración de sales, de ese agua de mar que se va concentrando hasta producir la sal por precipitación. Y lo que querían era entender cómo eran capaces de sobrevivir en esos ambientes, en estos microorganismos tan peculiares. ¿Cuál es el link, el nexo, entre determinar primero el mecanismo de adaptación, de resistencia a condiciones hostiles y la posibilidad de que esto sirviera para desarrollar una técnica que permite editar un código genético? Sí, ya desde un principio te puedo adelantar que no tiene absolutamente ninguna relación lo que nosotros buscábamos con lo que encontrábamos. En definitiva, lo que queríamos era entender cómo eran capaces de adaptarse a cambios en este ambiente, además de sobrevivir a esta altísima sanidad en el medio y secuenciando, como se secuenciaba en aquella época, no tiene nada que ver con cómo se secuencia ahora mismo con mucha dificultad, encontramos unas regiones que se repetían muchas veces en el genoma de estos microorganismos y simplemente descartamos de partida ya que aquello no, que estuviera relacionado con la adaptación a la sal, pero en cualquier caso proseguimos durante muchos años intentando averiguar si no hacían aquello, si no participaban en esa adaptación a la sal, qué estaban haciendo, cuál era su función biológica. Y eso nos derivó, diez años más tarde, a concluir que lo que realmente hacían era guardar información de virus, sobre todo, que infectan a estos microorganismos dentro de su genoma, entre esas repeticiones que posteriormente llamaríamos CRISPR y gracias a esa memoria luego podían reconocer los descendientes de aquellos microorganismos, infecciones por descendientes de aquellos virus de los cuales guardan la memoria y destruirlos. Es un código de almacenamiento, es un mecanismo de defensa del sistema inmune de este tipo de organismos primitivos, bacterias básicamente. ¿Y cuál es el link? Usted decía, ya primero buscaban una cosa y encontraron otra. Pero luego, ¿cómo estas repeticiones en el código genético terminan siendo el punto en el que se apoya una técnica de adición génica a través, creo, de proteínas, ¿no? Correcto. La memoria almacenada en estas regiones de repeticiones sirve para generar unos ARN, unas copias de esa región, que sirven como guía para unas proteínas que se llaman Cas, las regiones se llaman CRISPR, Cas de asociado a CRISPR en inglés, y con esas moléculas guía encuentran secuencias de ADN que sean complementarias a las mismas, se unen a ellas y eso hace que se active esa proteína en cuanto a su capacidad de cortar el ADN. Eso es lo que hacen de forma natural. Tras esa memoria te reconocen, es como te guardas una fotografía de aquí el virus y cuando lo reconoces coteja y dices, tu cara encaja con la de esta fotografía y ahora voy a cortar tu material genético. Y entonces paran la infección. Eso se utiliza para cortar posteriormente cualquier secuencia de ADN in vitro, es decir, en un tubo de ensayo, en solución. Si tú quieres cortar un trozo de ADN con una secuencia determinada, solamente tienes que ponerle esas tijeras moleculares que denominan esa proteína Cas con capacidad de cortar y decirle en qué secuencia concreta tiene que cortar, que es dándole esa guía de ARN. Eso si lo trasladamos a una célula de un animal o de una planta, le marca a los sistemas de reparación dónde tienen que ir para modificar una secuencia, editar el genoma. O sea que en definitiva, lo que nosotros programamos y la expresión tal vez no sea de toda académica, es la proteína para el que haga el trabajo. La proteína en sí misma, no hace falta tocarla y esa es una de las grandes ventajas de CRISPR respecto a otros sistemas de edición genética. Nosotros solamente tenemos que cambiar la secuencia del ARN que es quien guía esa proteína donde tiene que ir. La proteína no sabe dónde tiene que ir. Ella sola si la dejas, la pobrecita no hace absolutamente nada. El ARN le escribe las instrucciones, tú vas para acá y buscas a este, le da la foto, encuentra la secuencia y la corta. Eso es. Y al cortar la secuencia, ¿cómo se puede reemplazar por otra? ¿O simplemente la molécula de ADN se reúne ahí? Cuando uno corta interrumpiendo la continuidad del material genético o aquello se repara o la célula se muere directamente. Por eso tenemos sistemas de reparación muy eficaces de esas rupturas de ADN. Hay varios sistemas de reparación, uno de ellos digamos que es inespecífico en cuanto a que lo único que pretende es volver a juntar aquello, volver a pegarlo como sea. Y al volver a juntarlo comete errores de manera que no lo deja exactamente igual de cómo estaba. Es como si rompemos ahora un trozo de plástico, por ejemplo, una varilla de plástico e intentamos pegarlo con un pegamento que deja residuo. No queda exactamente igual. Ese no quedar exactamente igual quiere decir que le quita información, lo añade información de forma totalmente al azar. Entonces produce cambios y esos cambios pueden hacer, que es lo más frecuente, que la información que está escrita en esa región de ADN no dé lugar a un producto funcional. Correcto. A partir de esto y con las dos décadas de las que hablamos en el arranque, se genera por un lado el desarrollo de la propia técnica, que es lo que usted acaba de escribir. Pero además un montón de investigaciones, y usted hacía referencia en sus charlas a cómo, de lo que no sabíamos prácticamente, cómo se defiende una bacteria de los virus, a una ola gigante de investigaciones en ese sentido también. Sí, sí. Inicialmente lo que destapó, digamos, esta caja de herramientas fue el descubrimiento de que aquello no era un sistema de inmunidad y por lo tanto que llamara la atención de la comunidad científica para que averiguaran cómo funcionaba aquel sistema. Cuando hablamos del sistema CRISPR, siendo estrictos, deberíamos hablar de muchos sistemas CRISPR. Y eso ha dado lugar a distintas herramientas aprovechando la diversidad de mecanismos, de sutilezas en el mecanismo que utiliza cada uno de estos diversos sistemas CRISPR. Eso dio lugar a la adición genética y ha dado lugar a maravillas, como por ejemplo el desarrollo de antimicrobianos, que hacen, date cuenta. Los sistemas CRISPR, por definición, defienden. Exacto. Al hospedador de infecciones. Pero si tú le das la vuelta, puedes utilizar esas herramientas para matar bacterias de forma específica. Por ejemplo. Yo lo escuchaba en la charla que dio en la sala de Ferreira, pero también escuchaba una entrevista de la que hablábamos fuera de micrófono, en podcast, que está con gente de la Universidad Complutense. Estudiante. Y me quedaba pensando, y tal vez esté fuera de eje, pero estos mecanismos donde la bacteria, donde aprendemos cómo las bacterias reconocen y se defienden de virus, ¿no ha tenido aplicación, por ejemplo, o tendrá potencial a futuro para vacunas y para otro tipo de sistemas? Para lo que sirve de partida, sin llegar más allá del momento en que se descubrió que era un sistema inmunológico, es que tú puedes proteger, por lo tanto, a bacterias que sufren el ataque por virus con mucha frecuencia. Por poner un dato, cada dos días los virus matan casi el 50% de las bacterias que hay en los océanos. Es donde hay una estimación. Eso es una verdadera barbaridad. Si nos centramos en una cuestión más aplicada, digamos, se utilizan muchísimas bacterias en procesos fermentativos, como iniciadores en la producción de derivados lácteos fermentados. Y, de nuevo, estas bacterias sufren el ataque de estos virus. De manera que uno puede blindar a estas bacterias frente a la infección por virus y evitar que cuando uno está fermentando leche para producir yogur, veas que tras unas horas aquello no va a tapar. Sí, exactamente igual, cosa que ocurre con... Francis, me parece importante aclarar algo que está en la base, pero que es separar lo que se conoce habitualmente como transgénesis de lo que es la edición genética en la enorme diferencia de que uno incorpora material genético de otra especie, mientras que acá estamos hablando de lo mismo. En todo caso, ¿es correcto decir que en muchos casos lo que se acelera puede ser una cruza de especies, por ejemplo, que la evolución se acorta en semanas, lo que puede demorar siglos? Con CRISPR se puede hacer casi de todo lo que uno quiere hacer con el ADN, es decir, si quieres hacer transgénesis lo puedes hacer, aprovechando otro mecanismo de reparación de roturas de ADN que también tenemos, que no está activo en todas nuestras células, pero sí que se puede inducir, que se deja dirigir en cuanto a que introducir en la región donde se ha producido ese corte. Esto se puede hacer, pero la mayoría de las células de plantas y animales tienen activo el otro sistema que es el que introduce cambios de forma aleatoria. Con CRISPR lo que puedes hacer es que lleve a cabo esas modificaciones aleatorias en un sitio muy concreto, que es donde ha producido ese corte. La evolución es la consecuencia de una selección tras mutaciones. Definición de evolución tal cual Darwin. Cuando uno produce una herida o una marca o pone, utilizando el símil del texto, pone el cursor en un determinado lugar, lo que estás haciendo es aumentando la probabilidad de que ocurra un cambio justo en ese lugar y luego selecciona. Los cambios están ocurriendo en nuestro ADN continuamente, en muchas células de nuestro organismo y los sistemas de reparación son responsables de reparar lesiones que dan lugar a esos cambios. Los cambios son el motor digamos de esa evolución cuando uno cruza por ejemplo dos individuos con características distintas, lo que esperas es que algunas de las características que deseas estén en la dependencia. En este caso lo que haces es como bien dices en lugar de dejar totalmente al azar que esos cambios ocurran en distintos sitios y afecten a distintas características lo que haces es focalizar el sitio concreto donde quieres que ocurran esos cambios y posteriormente la selección del descendiente con las características que tú buscas pues es mucho más rápida. Dos preguntas en los últimos minutos. ¿Ha podido volver al laboratorio después de todo esto parafernalia de homenajes conferencias charlas actividades públicas ¿está trabajando ¿está investigando en algo en este momento? Directamente no pero eso ya lo tengo asumido desde hace muchísimo tiempo por desgracia y eso ocurre prácticamente casi todos por lo menos los que conozco los institutos de investigación y universidades que conozco aparte de las tareas que tenemos en mi caso concreto como profesor la burocracia nos mata nos pasamos la vida rellenando haciendo solicitudes rellenando informes dando puertas etcétera pero nos pasamos mucho tiempo y para medicarse a la investigación en sí mismo llevar a cabo un experimento en el laboratorio tienes que tener continuidad es decir tú no puedes empezar un experimento y mañana tener que dejarlo porque tienes que atender el papeleo ¿me entiendes? por decirlo de alguna forma al final uno queda satisfecho con dirigir un trabajo y escuchar a los que trabajan contigo y que te cuenten lo que están haciendo y la última ya para cierre ¿a dónde llega esto? no lo sabemos ¿cómo lo ve usted? yo lo veo que lo bueno de las muchas cosas buenas que tiene la ciencia es que abrimos puertas y el ser humano tiene la capacidad de elegir si tú no tienes esas alternativas pues te tienes que conformar con lo que tienes CRISPR ha abierto muchas puertas proporciono unas herramientas que están facilitando la vida al investigador y eso es muy importante están haciendo mucho más barato y mucho más asequible llevar a cabo cierto tipo de experimentos luego lo que se haga con ellos dependerá de circunstancias de consideraciones que pueden ir desde consideraciones éticas ¿vale? hasta consideraciones de otro tipo que incluyen pues el hecho de que uno pueda disponer de unas herramientas determinadas que ahora son magníficas pero chico a lo mejor dentro de cuatro años las CRISPR quedan obsoletas y eso sería una buenísima noticia porque eso querría decir que hay otras herramientas que son mejores no sabemos lo que puede pasar en el futuro Francis Francisco Mojica muchísimas gracias por haberse en una agenda enloquecida haberse hecho un tiempo para estar aquí en estudios y bueno ojalá lo volvamos a ver por aquí o por allá muy probable muchas gracias gracias primera pausa en sobre ciencia a la vuelta ya regresamos con Alexandre y con Daniel aquí en estudios presentó Montevideo Shopping siempre contigo presenta Montevideo Shopping siempre contigo seguimos en sobre ciencia en TV Ciudad Alexandra Perrone Daniela Gilson como se va bienvenidas hola buenas noches yo todavía medio como pocas veces me pongo nervioso después de de una entrevista como la que acaba de terminar pero un placer haber tenido a Francis Mujica tengo que decir una cosa y lo dijeron también en la actividad pública si Francis Mujica está en Montevideo tiene mucho que ver Daniela Gilson que lo persiguió por medio planeta lo trajo al principio había dicho que no pero la verdad que fue un placer tenerlo aquí y que hable de la curiosidad de la ciencia que me parece que es más allá de CRISPR lo más atractivo de toda la historia de este invento exactamente la ciencia guiada por la curiosidad y capaz que investigar perros tiene que ver o sea uno dice los perros maremanos y bueno a nosotros los urbanos no suena raro un nombre poco conocido los ves y queriendo bichitos porque son divinos pero son fundamentales para las actividades de campo si viste que rinde siempre hablar de perros y de niños siempre rinde vamos a traer de los perros en este tema pero además sobre ciencia siempre trata de hablar de investigaciones en curso del típico método científico una hipótesis en este caso vamos a traer al perro como herramienta tecnológica y vamos a hablar de la ciencia que hay detrás sin que sea una actividad de investigación o sea es más que nada una actividad que estudia al perro como herramienta de trabajo y bueno hay otras disciplinas involucradas en esa práctica y en el entrenamiento de estos perros o sea no hay ningún científico experimentando con el animal sino tratando de llevar a este animal que por genética y etología que es el comportamiento animal tiene determinadas características y aplicarlo a una actividad de trabajo como en este caso es el perro pastor la raza maremano que es la que tú decías es una de las razas que hay en el mundo que no es algo nuevo además históricamente desde la domesticación de la oveja hace 12.000 años estos perros tienen un rol porque el perro ya estaba domesticado y vamos a hablar del maremano abrucese que es la raza que el ingeniero Andrés Gansábal que durante más de 30 años trabajó en el Iña como encargado de la unidad de bovinos pero se puso al hombro el entrenamiento de estos perros para que ayuden al productor a trabajar y en este caso el productor de ovejas para que cuide a estos animales no es un perro de arriero sino es un perro guardián de guarda pero vamos a dejar que Gansábal nos cuente de que se trata esta raza y cual es su trabajo y en que consistió el entrenamiento en los perros pastores o sea en los perros de custodia hay muchísimas razas son todas originarias posiblemente de un perro que todavía existe en Asia Central que se llama el alabay la traducción de alabay en casajo es cazador de lobos o sea que ya su propia definición le da su función le define su funcionalidad las razas que tenemos acá en el Uruguay y que hemos desarrollado en los últimos 12 14 años han sido el perro maremano abrucese originario del centro de Italia el pastor de Pirineo y esas son las razas con las que nosotros hemos desarrollado esta herramienta acá en el Uruguay que para mi juicio se ha vuelto imprescindible los perros pastores en general son perros de buen porte de una morfología muy importante desde 45 50 hasta perros de los martines españoles de 80 kilos pero la característica fundamental es su temperamento su funcionalidad ellos han desarrollado esa capacidad de vivir de ser muy territoriales pero de tener un territorio amplio y de involucrarse con todos los seres vivos o aquellos con los cuales nosotros le generamos esa impronta que es una de las etapas de la formación de los cachorros pero ellos tienen un instinto genéticamente desarrollado que les favorece para poder lograr que tengamos un muy buen pastor con respecto al trabajo que hemos desarrollado en el INA desde el año 2008 consistió en incorporar estos perros que en el Uruguay prácticamente no existían y a partir de ahí tratamos primero de hacer una evaluación o sea ¿sirve o no sirve? en el corral de esos 14 años nosotros demostramos que el 90% de los productores que adoptaron la herramienta tecnológica tuvieron solución al problema se eliminó completamente el problema de los depredadores de todos los depredadores vos hablabas Daniela de perros pastores y hace un ratito hacías la diferencia de los otros perros que trabajan en el campo me viene el border collie como la especie más conocida pero uno y otro hacen cosas distintas diferentes de hecho los maremanos son como se llaman los perros de guarda pastores de guarda y bueno como contaba Andrés estos perros incluso más allá del trabajo en sí mismo lo que protegen es también la convivencia ayudan a la buena convivencia él nos comentaba que en el Iña cuando hablas de convivencia estás hablando entre animales estás hablando entre vecinos entre seres humanos claro exacto porque por ejemplo en la estación de Iña en las brujas donde estaban haciendo este entrenamiento durante años perdían 60 ovejas justamente por ataques de perros de vecinos lo que suponía ir a hablar con el vecino decirle que el perro le mataba las ovejas y todo eso que ya sabemos dónde termina y después que empezaron con este entrenamiento una sola oveja murió por este ataque en 8 años o sea que aquí es donde se ve la utilidad de esta herramienta tecnológica que es el animal pero vamos a seguir en la segunda parte del informe vamos a hablar Andrés nos va a contar cómo se crían estos animales porque obviamente no es cualquier forma de crianza y en qué consiste este entrenamiento que también tiene una vinculación bien interesante entre el ser humano y el animal a ver nosotros teníamos que desarrollar una estrategia de formación pero nosotros teníamos un animal formado maduro como tiene que ser más o menos al año ese año tenemos un mes que se llamamos de impronta donde metemos al cachorro en un curral con tres o cuatro animales que van a ser sus compañeras donde va a establecer un vínculo y esas ovejas además cumplen la función de que cuando ese animal va al campo van a enseñar a las otras sus animales sociales aprenden mirando imitando a sus pares a sus ovejas entonces cuando van al campo ellos mismos van a ver que es toda la majada va a ver que esas amigas del perro no le tienen miedo y van entonces a establecer a generar un ovejo eso después que sale el curral de impronta esto es a los dos o tres meses de nacido empieza a establecer el proceso de socialización con todas las ovejas eso es lo más complejo de todo el proceso porque hay ovejas que no aceptan jamás al perro porque donde no se estableció la afinidad no se va a establecer el trabajo del perro es el estar la presencia de él ellos tienen sentidos que son diferentes a los nuestros y por lo tanto muchos nos podemos entender cómo es el trabajo de ellos porque ellos tienen un oído que se escucha a dos kilómetros de distancia entonces ellos en el ambiente se acostumbran al ambiente en lo que están y empiezan a detectar cuáles son aquellos sonidos o aquellos olores que salen de la norma y en ese caso ellos activan su funcionalidad de protección lo que hacen muchas veces es labrar no son perros que vayan y ataquen al depredador actúan por intimidación son perros que son activos durante la noche y entonces están permanentemente activos durante la noche caminando marcando territorio que eso por ejemplo contra otros cánidos como el zorro ya es suficiente como para que los zorros no se acerquen a la majada o sea cuál es el beneficio que un perro pastor puede dar es que el productor pueda dormir tranquilo ese es el beneficio fundamental y que no se tenga que pelear con los vecinos eso fue para mí mi experiencia particular más beneficiosa no tener que pelearse con los vecinos que vienen cuyos perros vienen y matan las orillas las opciones las opciones que un productor tiene son comprar el perro pero si no tiene esa posibilidad económica existe una red solidaria de productores que le pueden proporcionar un perro gratis asumiendo la responsabilidad después de participar de esa red solidaria un perro pastor puede estar entre 300 y 600 dólares se consiguen por menos pero yo le sugeriría a los productores que no tienen mucha experiencia que antes de gastar ese dinero de comprar un perro consulten sobre el origen porque en el origen está la genética en la genética está el instinto y en el instinto está la funcionalidad y seguimos hablando de genética Daniela genética en animales el instinto que es la etología la herramienta tecnológica en la solución de un problema eso es todo un perro pastor estos perros como que uno los ve y dan ganas de que sean mascotas pero bueno ellos explicaban bien que no que no puede ser no son razas específicas para mascotas en realidad cuando terminan su vida laboral o sea cuando se jubilan como Andrés que de hecho se jubiló hace poco pueden ser perros que puedan vivir con la familia pero se sugiere que durante los años que trabajen no convivan de hecho es bueno más o menos trabajan unos 7 años y después Andrés decía que es bueno que también formen parte de la vida familiar unos 1500 de estos perros hay en Uruguay trabajando y entrenándose como perros de guarda excelente excelente y se verán esas consecuencias positivas de las que hablaste a lo largo del informe Alexandra ahora si que cambiamos bastante de tema si volvemos al polo tecnológico de Pando vamos a bueno primero vamos a recordar que el polo tecnológico de Pando es una unidad académica de la facultad de química que bueno que se dedica a la investigación a la innovación y al desarrollo en química en biotecnología y en otras áreas y que tiene un rol articulador principalmente entre lo que es la investigación y el sector productivo ¿no? aquello de que bueno de que haya científicos en el sector productivo y en las inversiones privadas y bueno y también se maneja justamente para hacer ese puente ¿no? y bueno en ese marco nació alrededor del 2005 Cufina que es una empresa que bueno produce ingredientes ingredientes farmacéuticos activos que son los que de alguna manera son los los que hacen que un medicamento funcione entonces estuvimos allí conociendo la planta de Cufina en el polo tecnológico de Pando hablamos con Mauricio Silvera que es el el encargado de lo que es el área de química fina y bueno y él nos contaba cómo surgió Cufina qué es la química fina y bueno y qué es esto del desarrollo de la producción a escala de un ingrediente farmacéutico activo lo vemos en el primer gran parte del informe mi nombre es Mauricio Silvera trabajo en el área de química fina en el polo tecnológico de Pando química fina involucra a productos con un alto valor agregado nosotros básicamente nos dedicamos a los ingredientes farmacéuticos activos lo que hacemos es desarrollar procesos de síntesis para la posterior producción de esos ingredientes farmacéuticos activos es una industria que se denomina farmacéutica y es proveedora de materias primas para los laboratorios farmacéuticos para la industria farmacéutica es un paso antes de la industria farmacéutica Cufina surge como una alternativa para trasladar algunos desarrollos que se habían hecho a nivel académico en lo que es hoy el departamento de química orgánica la facultad de química y bueno había un desarrollo académico en el área que en el país no existía a nivel de producción y bueno tenían algunos desarrollos y se buscó esa alternativa para poder llevar todo el proceso hacer todo el proceso de escalado para finalmente poder comercializar esos ingredientes farmacéuticos activos a laboratorios nacionales en un principio y después algunos a la región Cufina se crea en el 2005 y bueno la idea era hacer algunos procesos de síntesis en un principio de antiparasitarios y después eso fue migrando a demanda de los laboratorios farmacéuticos y se empezó a trabajar con otro tipo de moléculas luego que se crea la planta algunos de esos desarrollos en nichos muy específicos se fueron trasladando a la planta para producir a una escala que a nivel de Uruguay es bastante importante y bueno y a esta altura tenemos algunos desarrollos que se están produciendo ya en la planta y hay otros en vías en proceso de seguirse desarrollando y escalando que es lo que se hace en este laboratorio y junto a otros actores que bueno trabajamos en química fina en el entorno Alexandra en definitiva insumos para la industria farmacéutica esos componentes que leemos en la letra chiquita en las cajas que después bueno la industria los transforma en un comprimido claro Mauricio nos decía que bueno que los principios activos son estas moléculas que tienen una acción farmacológica específica que son la base de los medicamentos allí actualmente en confina lo que hacen es la producción a escala de un principio activo que se llama lomifilina que es un vaso dilatador del vaso dilatador cerebral para uso humano y bueno en la segunda parte del informe Mauricio nos cuenta cuánto producen por año nos cuenta también cómo se exporta qué es para lo que es para el Uruguay y para el exterior y también recorrimos la planta y nos mostró los diferentes procesos de síntesis de estas moléculas está bueno así que bueno vemos la segunda parte del informe actualmente la planta por una cuestión de crecimiento de la capacidad de producción está dedicada a hacer un vaso dilatador cerebral es un antivartiginoso que bueno luego eso el principio activo se lo comercializan a los laboratorios farmacéuticos el laboratorio farmacéutico hace la especialidad ya sea el comprimido el inyectable nosotros trabajamos en batch en batch de producción un lote para que tengan una idea son aproximadamente unos 100 kilos y al año estamos produciendo más o menos una tonelada eso se comercializa para que tengan una idea un 70-80% para el mercado nacional y un 20% para la región acá estamos en la sala de reactores la planta cuenta una sala de reactores una sala de boxes periféricos para las otras operaciones esto serían básicamente las ollas donde nosotros hacemos reaccionar los distintos reactivos para poder ir formando la molécula de los ingredientes farmacéuticos activos hay distintos tamaños de reactores de 100 a 500 litros en diferentes materiales y bueno esta es la etapa la etapa medular que es la para la síntesis química de los procesos acá tenemos una centrífuga de canasto esto sirve para la separación de sólidos de líquidos es básicamente explicado es un canasto de lo que sería un lavarropa puesto en forma horizontal con un filtro bolsa que sirve para lo que viene de los reactores que es una mezcla de sólidos con líquidos poder separarlo a un régimen muy alto de revoluciones por minuto por la fuerza centrífuga esto separa te queda el sólido en la bolsa y bueno y después eso se levanta y vos ya tenés tu producto prácticamente seco luego del proceso de centrifugado que vimos hoy el uso de la centrífuga se exigen las distintas etapas que son el secado ya sean estufas de secado de lecho de lecho fijo o en un secador doble cono a presión reducida que eso es lo que hace es eliminar todos los restos de disolventes que quedan en el producto luego que está el proceso de secado listo eso se pasa a una etapa de molienda usando un molino que lo que hace es afinar la granulometría del producto a las condiciones y especificaciones que son requeridas y luego tenemos este paso final que es el tamizaje que lo que se hace es pasar por diferentes tamices y separando las distintas niveles de gránulos que tiene el producto para llegar a un nivel de granulometría uniforme y luego el proceso de envasado a los cuñetes que vemos abajo para luego que está todo pronto llevar al laboratorio el cuñete con el principio activo para que el laboratorio farmacéutico pueda ser la especialidad eso sería grandes rasgos todo el proceso de síntesis de un ingrediente farmacéutico activo estamos inciertos en un parque el parque tiene diferentes diferentes actores y uno bueno es la facultad de química parte de lo que se produce en Cufina eso se reinvierte en todo lo que es la planta y también en el entorno entonces bueno eso sí es una forma de también y aparte por los investigadores que trabajan también es ir generando recursos recursos humanos y poder financiar esos recursos humanos con parte de lo que se gana en la planta de Cufina bueno Alexandra por acá la recorrida que por un lado te lleva a ese parque tecnológico que es interesantísimo y lo otro destacaba Mauricio la importancia de que esté Cufinaí por las posibilidades que justamente les brinda y bueno nos decía nos contaba que cómo llegan a elegir las moléculas a producir a escala nos decía que en el caso de la que hacen ahora que es la lomifilina fue una empresa farmacéutica que se acercó al grupo de investigación que está liderado por el doctor Eduardo Manta y bueno les propuso producirlo y bueno y así poder tenerlo también decía que hay investigaciones de moléculas que bueno que hay científicos que necesitan aumentar el volumen para poderlas investigar mejor está bien y estamos hablando quiero cerrar acá de una empresa universitaria de una empresa que surgió de origen universitario la primera vez que fue una unión entre la UDELAR y capitales privados ahí cerramos un poco el círculo desde la curiosidad de la investigación guiada por curiosidad mógica a la aplicada desde la universidad tal cual muy bien y al fin del programa ya en el próximo bloque y aprovecho para despedirlas hablamos de la otra punta de la historia no de cómo está hoy la situación de la ciencia o de los científicos de los investigadores en nuestro país así que ya con eso seguimos Alexandra, Daniela gracias hasta la semana que viene nos vemos pausa y regresamos podríamos decir que investiga UDI es el gremio de los científicos de Uruguay palabra más palabra menos define bastante de manera acertada el rol de una institucionalidad que no existía y que le permite a la comunidad científica desde sus lugares de trabajo bueno defender sus temas exponer sus temas y plantear sus inquietudes el año pasado un colectivo que hoy ya supera el millar de investigadores de nuestro país y de muchas disciplinas diferentes eligió a nuestro invitado en esta etapa de Sobre Ciencia el doctor Gonzalo Tancredi como presidente bienvenido Gonzalo gracias por acompañarnos gracias por la invitación y por hacer esta presentación de investigador en Sobre Ciencia que muchas veces lo habíamos hablado pero no la habíamos concretado exactamente y dentro de los enormes del gran universo de temas volvemos a hablar de plata sin duda digamos investigador surge con una preocupación sobre el tema de la financiación de la ciencia y la tecnología vos estabas haciendo un poco números investigador surge inicialmente en marzo del año pasado cuando se dieron una situación de recortes más allá de toda la presencia que había tenido la ciencia en el momento de la pandemia se hace una primera asamblea con casi mil participantes en forma virtual era la dinámica de ese momento y todavía sigue siendo la dinámica actual ahí se resuelve la creación de la asociación que finalmente se termina constituyendo el 29 de julio del año pasado en una asamblea también multitudinaria en forma virtual está bien allí se conforma bueno la directiva se le da un rumba que ya venía bastante conversado desde aquella primera asamblea estaba claro para donde querían ir sí dos o tres líneas claras primero abarcar a todas las ramas del conocimiento en segunda instancia que los miembros fueran investigadores categorizados en algunos de los sistemas de investigación ya sea por ejemplo el sistema nacional de investigación o la dedicación total del lado del ar o sea que ya fueran reconocidos como investigadores en otros ámbitos públicos o hasta privados y que abarcara también a todas las instituciones del país UDELAR UTEC Instituto de Investigación Universidades Privadas bueno una variedad de centros y bueno y por otra parte que fuera lo más amplia posible a su vez otro de los criterios que también utilizamos ya para la conformación de la conducción fue el criterio de paridad de género o sea paridad de áreas y paridad de género y cuando habla áreas hago referencia a las ciencias básicas a las exactas naturales tecnológicas salud sociales artes humanidades todo el ámbito de producción de conocimiento del Uruguay está excelente y eso genera desafíos aunque también el tema es como diagnosticar tal vez nosotros estamos más familiarizados que puede ser la actualidad de las ciencias básicas y en algún caso con alguna aplicación debe ser distinto al campo de las ciencias humanas el diálogo también se hace complicado algunas veces pero se enriquece se enriquece fue sin duda todo el proceso desde la creación hasta hoy en día tremendamente enriquecedor por reflejar todas esas realidades y también la realidad del interior muchos de nuestros integrantes y miembros de la directiva están radicados trabajando en el interior en la UTEQ en Durazno en el cenur del litoral norte en el cure en Maldonado y también por ejemplo en el Iña o sea que tenemos gente de todas las orientaciones Gonzalo en pocos meses volveremos a asistir a algo que es habitual que es la discusión en este caso de una rendición de cuentas y allí el colectivo por primera vez va a tener esta institucionalidad para tratar de ser escuchado en un escenario que cada vez es un poquito peor a la hora de pensar con cuánto contamos para investigar Sí, justamente una de las preocupaciones por las que surgimos y por las que seguimos bregando es por el tema de la inversión en investigación y desarrollo en I más B los números que tiene Uruguay son bajos Vamos a ver algún gráfico mientras tanto el primero que tenemos preparado Por ejemplo mantenemos un porcentaje del orden menos del 0,5% del PBI uruguayo en inversión en I más B quizás en términos regionales es comparable pero en términos internacionales y especialmente en términos de comparar con países de características similares a Uruguay Recordemos que Uruguay en este momento está catalogado por el Banco Mundial o los regimos internacionales como un país de altos ingresos de medios altos o altos ingresos Entonces si uno lo compara con bueno y ahí está con algunos países Ahí está la tabla de posición Exactamente estamos estamos muy mal En el otro de los gráficos que mostrábamos el siguiente creo que queda más claro que es justamente la comparación Lo vemos mientras tanto Exactamente Ahí queda muy claro que Uruguay que es esa línea negra que está muy abajo comparado con los países de altos o medios altos ingresos estamos por un factor de 2, 3 o 4 Claro Para explicarle a la gente por si uno lo ve el rojo el punteo rojo son los países de alto ingreso y la línea punteada negra más chiquita es el promedio global Sí es el promedio global pero tomemos en cuenta por ejemplo lo alto y medio alto que son las dos líneas coloreadas comparado con Uruguay está y además la situación de Uruguay como ven es de una estabilidad de inversión que no ha cambiado sustancialmente después del año 2005 Claro Hay otro parámetro que es bien valioso y que es la cantidad de investigadores por población económicamente activa que es el gráfico que sigue y lo vamos viendo que tampoco nos va muy bien ahí Exactamente Uruguay tiene una baja inversión y un bajo número de investigadores por población activa digamos en este momento estamos menos del uno por mil de investigadores o sea eso nos da en total un número un poco superior a los dos mil investigadores en el país de los cuales como decíamos ya mil son casi integrantes de investigadores es un porcentaje muy alto pero comparado con otros países de la región tenemos números muy bajos Argentina Chile todos tienen números en términos relativos mucho más altos entonces tenemos baja inversión baja cantidad de investigadores y antes de pasar a la última placa la palanca de la inversión con todo es una palanca que se puede mover en tiempos políticos relativamente rápido ahora la otra la de formar investigadores es una construcción que lleva décadas esa es otra de las preocupaciones o sea si uno analiza por ejemplo la cantidad de becas que se han otorgado para posgrados y cuando hablamos de posgrados tenemos que ser claros no son estudiantes que están saliendo de secundaria y que están iniciando son personas que ya pasaron por más de 4, 5 y 6 años de formación terciaria universitaria y que están haciendo su etapa ya de finalización hoy en día Uruguay está dando menos de 250 becas para posgrado y eso se ha mantenido más o menos estable y de hecho ha caído los números en los últimos años especial en lo que respecta a la ANI y bueno con esos números no podemos revertir esta situación de estabilidad en cuanto a cantidad de investigadores que tenemos hasta hemos hecho algunos cálculos la cantidad que tendríamos que aumentar para poder aproximarnos a estos otros países con números bastante más altos vamos a ver la última referencia que tenemos en gráfico que tiene que ver con uno de los fondos más conocidos uno de los más importantes que apoya proyectos de investigación lo administra ANI y también tiene una caída que es muy visible a la hora de ponerlo en gráfico yo creo que ahí hay que considerar dos factores uno es la cantidad de proyectos que se presentan hoy en día y la cantidad de proyectos que se aprueban y ahí hay un factor de prácticamente uno en cuatro uno en tres de los proyectos que se presentan son solamente aprobados o sea en los proyectos que se consideran excelentes en condiciones de ser aprobados solamente la cuarta parte son financiados pero a su vez los montos de financiación son en términos internacionales uno diría ridículos y que a su vez a nosotros gran parte de nuestra actividad se maneja en moneda internacional en dólares porque tenemos que comprar insumos porque tenemos que comprar equipos porque tenemos que relacionarnos con otros colegas del exterior viajar o invitarlos publicar cuesta plata publicar exactamente y entonces en este gráfico lo que se muestra es un gráfico que salió en un artículo de la diaria hace unos meses atrás la caída que ha significado el monto de los proyectos hace cuatro o cinco años atrás un proyecto de fondo Clemente Estable fondo Marea Viñas también es similar significaba unos 45 mil dólares en dos años ya eso en términos internacionales te diría vuelvo a decir ridículos y yo se lo convento a un colega que eso es lo que nos dan para actividad se mata de la risa pero si lo llevamos hoy en día a los montos actuales de los últimos llamados eso ha bajado a 23 mil dólares en dos años por dos años y eso significa pagar becarios comprar insumos comprar equipos etcétera bueno eso es muy difícil de poder concretar en estas condiciones por lo cual este año para nosotros es un año clave es un año clave porque es la rendición de cuentas de mitad de gobierno es la rendición de cuentas en las cuales uno debería esperar un cambio sustancial y bueno estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Parlamento para ver qué señales van a haber más allá de otra serie de problemas que tenemos como ser de políticas científicas exactamente de estructuración de gobernanza de la política científica pero la inversión para nosotros es clave Gonzalo se nos voló el tiempo hay otra visita tuya prevista para más adelante para hablar de lo tuyo para hablar de la astronomía que la tenemos también recontra pendiente estos días ha estado muy movido el tema exactamente arriba y abajo arriba y abajo con las incautaciones de meteoritos pero bueno dejemos eso para otro momento Gonzalo Tancredi presidente investiga hoy en este caso o en ese rol muchas gracias por acompañarnos se va a repetir hay muchos temas en la agenda científica para seguir conversando gracias por la invitación esperamos que antes que se concreta esta rendición de cuentas podamos conversar exactamente claro que sí nos vamos cerramos sobre ciencia con un pequeño tape del 23 al 30 de abril la OPS junto a países y territorios desde la región de las Américas tiene una campaña de vacunación estás protegido ponete tus vacunas el video que vamos a ver fue producido por el grupo Comibacterias y tiene esa intención justamente de incentivar la vacunación nos vemos la semana que viene muchas gracias ¿cómo se estudia eso? antes de comenzar antes de comenzar a usarse bastante monocito las vacunas se estudian en varias etapas primero en animales luego en pequeños grupos de personas y finalmente en grupos más grandes siempre bajo protocolos muy estrictos de investigación además una vez que se empiezan a usar las vacunas se siguen estudiando permanentemente para detectar posibles efectos adversos ajá entonces las vacunas pueden tener efectos adversos doctor sí pero la mayoría son leves y se resuelven solos no vacunarse y enfermarse tiene mayores riesgos que las propias vacunas ah si será importante vacunarse la mayoría de las vacunas